En Pangoa, un sujeto que iba armado con una pistola asaltó a un cliente dentro de una cooperativa cuando estaba a punto de realizar una transacción. Las imágenes, mire bien, se puede notar como este sujeto reduce a su víctima y forcejea para quitarle el morral donde guardaba el dinero. Tras este acto, Lampón sale corriendo hasta donde se encontraba su cómplice y emprende la huida con rumbo desconocido. La Policía Nacional ya está investigando este nuevo hecho delictivo que generó pánico en toda la población.